Muy buenas noches y muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde compartimos, platicamos, aprendemos acerca de la sexualidad y por supuesto convivimos cada día más y vamos conociéndonos para ser cómplices de vivir la sexualidad al natural. Para mí Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a saludarte y también te voy a compartir un secretito. Nosotros tenemos algo que aquí comúnmente entre los programas le llamamos el chícharo, que es esta cosa que tienes aquí tú en la oreja que bueno te platican de producción cuáles son las cosas que continúan y también me da mucho gusto y mucho placer volver a escuchar a mi productora que ya regresó de vacaciones y que bueno ahora de nuevo cuenta nos acompaña aquí en este programa donde por supuesto siempre estamos atentos a escuchar todas tus dudas, todas tus preguntas y por supuesto a crear información que pueda ser de utilidad. Y hoy va a ser un programa muy interesante, en verdad que es una garantía, yo te pido que no le cambies, que nos acompañes a lo largo de toda esta hora, te puedo asegurar que este es un tema interesante. Muy frecuentemente los hombres dicen que esto no les pasa a ellos, la realidad dice otras cosas y te lo digo yo que tengo el enorme privilegio de poder atender en consulta como terapeuta sexual una gran cantidad de hombres, de hecho consulto mucho más hombres que mujeres y yo te puedo decir que las estadísticas dicen que al menos el 30% de los hombres lo viven en lo que corresponde a mi consulta yo creo que puede ser más del 60% de los hombres y por supuesto me estoy refiriendo a cuando eyacular no sucede al momento que tú lo quieres y bueno ha recibido muchísimos nombres y creo que desde ahí es de podríamos empezar a platicar en función de qué se mire pero quizá el nombre más común actualmente es el de eyaculación precoz y es que bueno sabemos que socialmente hay una carga muy pesada donde esperan de los hombres que no solamente sus elecciones ya sabes sean súper duras intensas y muy 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 prolongadas sino por supuesto que también tienen que durar bueno no sé cuánto tiempo y yo me imagino que por todos lados se sigue escuchando todavía esto de que no bueno hay hombres que dicen que dos tres y sin sacarte y no sé cuántas cosas pero sabemos que en la realidad no siempre sucede así y que bueno el tiempo puede llegar a ser algo no solamente estresante sino por supuesto también un motivo muy fuerte de disfunción entre la pareja cuando nosotros preguntamos en facebook acerca de qué opinan de la eyaculación precoz fíjate las mujeres decían que bueno es muy frustrante que pues la mejor solución sería buscar otro hombre que es un fracaso rotundo y bueno hay algunas más optimistas que dicen que habrá que trabajar para solucionar esto en el caso de los hombres dicen que es un problema de autocontrol y confianza en uno mismo que también es un tema que se puede resolver en la pareja que alguien más nos dice que bueno incluso durar medio minuto alguien dice que no la ha conocido que se puede tratar que por supuesto es un problema para la pareja y muchísimas preguntas o bueno respuestas de hombres que decían ay qué es eso yo nunca lo he vivido y es que claro sabemos que como hombre puede ser algo complicado de aceptar pero precisamente por ese tema bueno cuando la mayoría de los hombres lo viven lo primero que hacen es bueno después de negarlo un rato no hay de empezar a tener problemas de ir a tratar métodos alternativos de buscar en internet y bueno otras tantas cosas que estaremos platicando cuando finalmente deciden acudir a un especialista casi por no sé por cuestión en directa deciden acudir a un urologo y precisamente por eso me da muchísimo gusto poder recibir aquí en el estudio por primera vez y espero que seas precisamente eso la primera de varias al médico andrés hernández porras él es médico general titulado de tijuana aquí de la universidad autónoma de baja california también es egresado en la especialidad de neurología en el centro médico la raza y bueno tiene muchas certificaciones médicas entre ellas la cirugía laparoscópica y por supuesto él también es docente precisamente en la universidad autónoma de baja california y tiene estudios en el extranjero y lo tenemos aquí en sexo con robert precisamente para platicar acerca de este tema que vaya que es frecuente andrés muchas gracias por estar aquí con nosotros no muchas gracias por la invitación robert te agradezco y bueno estaremos de acuerdo que después de practicar y de entender toda esta situación buscar información en internet y todo regularmente acuden con un urologo para saber qué es lo que está pasando detrás de la eyaculación precoz y bueno sabemos que la definición ha sido algo que ha ido modificándose desde el marco médico cómo es que se define la eyaculación precoz bueno realmente es una es muy compleja la definición en sí porque puede abarcar varios aspectos en términos generales lo que se habla es de la falta de control de la eyaculación porque cuando nosotros vemos a una persona que puede durar 10 minutos en una relación 20 minutos incluso más pero si no tiene control de la eyaculación o sea si le viene el deseo de eyacular y no lo puede tener ese es un eyaculador precoz aunque tenga mucho tiempo para digamos de relación de una erección ahora hay pacientes que pueden tener un minuto o pueden tener incluso menos de un minuto si la pareja tiene un orgasmo desde el punto de vista médico no se le considera un eyaculador precoz aunque tenga muy poquito tiempo porque realmente los dos están obteniendo una satisfacción entonces se toma en cuenta la satisfacción de la pareja que es un poco arbitrario porque hay parejas que pueden ser anorgásmicas probablemente pero también se toma en cuenta y el digamos el factor principal es el que no puedan controlar la eyaculación mira qué interesante andrés y bueno es que por eso yo creo que es tan importante el trabajo multidisciplinario porque bueno me dices tú que desde lo médico si la pareja llega a tener un orgasmo esto no se considera como una cuestión a tratar y es precisamente desde ahí donde surge todo este proceso primero empezar a medirlo en cuestión de tiempos seguro yo creo que tampoco a ti te tocó pero hubo otro momento en el que lo medían dependiendo cuántas arremetidas pélvicas podía ser no contaban como cuánto era hubo posteriormente esta propuesta de medirlo en función de si la pareja tenía orgasmo no pero bueno desde esta situación donde muy probablemente haya circunstancias o parejas que a lo mejor el desgaste emocional ya llega a ser tanto que ya no se facilita el orgasmo y ahora hablamos de esta particularidad del control pero sabemos que el control tiene diferentes vertientes que puede hacer que un hombre deje de tener control sobre su propia eyaculación bueno el generalmente es también hay factores orgánicos o factores psicógenos pero desde el punto de vista orgánico puede tener por ejemplo una prostatitis o puede tener una infección urinaria esos son factores que puede hacer que sea mucho más rápida la eyaculación o que el hombre tenga cierta premura para eyacular la otra situación o una uretritis también entonces la otra situación es son factores psicológicos muchas veces si el si el paciente tiene presiones en el trabajo presiones ambientales digamos de pareja etcétera entonces eso puede hacer que eyacule más rápido si está enojado con su pareja muchas veces se eyaculan más rápido porque es una manera que lo toman como de autocontrol yo si eyaculo tú no tienes orgasmo entonces esos son otros factores que se han visto que tienen que ver con la eyaculación pero ya viéndolo un poquito más profundo sabemos que tiene que ver con receptores a nivel cerebral los son receptores que tienen que ver con la recaptación de serotonina que es una sustancia que se produce en el cerebro entonces cuando hay alteración de estos receptores el paciente puede eyacular más rápido pero hay pacientes por ejemplo cuando son eyaculadores precoces desde el inicio de su vida sexual muchas veces tienen mayor sensibilidad a nivel del pene y esto también está comprobado entonces son pacientes que tienen digamos más o más terminales nerviosas o transmiten mayor sensibilidad y eso hace que eyaculen más rápido y esos característicamente son los pacientes que pueden tener de menos de un minuto y muchas veces son incluso 15 segundos después de la penetración en donde eyaculan y no lo pueden controlar bueno a mí me ha tocado atender en consulta hombres que ni siquiera pueden lograr este proceso de la penetración que a veces yo el caso que recuerdo muy muy presente era de un hombre que me decía bueno es que en cuanto yo llego a a percibir la humedad de la vulva de mi pareja hasta ahí llegué no entonces todo este proceso previo de del contacto lo tenía que ser literal desde la distancia para para no no llegar a sentir esta humedad y me parece interesante que hables acerca vamos a como ir desglosando cada uno de estas posibles causas y entonces cuando hablas acerca de que si existe la posibilidad de que el pene sea muy sensible que tanto es que es en esos casos cuando recomiendan el hecho de utilizar cirugía o algo así esto es algo que últimamente escuchado que es frecuente que les propongan cirugía para poder cambiar la sensibilidad para poder disminuirla bueno hay hay un estudio incluso este año se hizo evidente en china hicieron un estudio mucho no recuerdo exactamente son miles de pacientes chinos en donde tomaban pacientes con eyaculación precoz y les hacían circuncisión entonces al hacer la circuncisión la piel de la cabeza del pene del glande cambia entonces se hace un poquito más resistente es como como si le quitáramos la uña a una persona primero va a sentir mucha irritación y después la piel ya se acostumbra entonces es lo que se trataba de hacer en los pacientes y si se vio tomando tiempos si se vio que disminuía la sensibilidad y mejoraba el periodo de latencia o digamos el periodo de penetración en la vagina entonces esta es una manera de digamos ya patente o ya una manera evidente de que si podemos retrasar la sensibilidad desde el punto de vista de cirugía hay algunos otros métodos que se han visto en donde donde se lastima la piel del pene con ciertas sustancias digamos erosivas pero no ha demostrado hasta yo no he visto algún estudio que haya demostrado realmente que esto funcione desde el punto de vista médico pero tú por ejemplo como urólogo si recomiendas que un hombre con mucha sensibilidad y que todavía tiene su prepucio se haga la circuncisión si un paciente que tiene mucha sensibilidad se le recomienda la circuncisión pero aparte se le pueden recomendar ciertas sustancias que adormezcan en la piel del pene perdón el glande entonces si nosotros le recomendamos por ejemplo un anestésico una hora antes de la erección de la relación perdón eso pudiera ayudarle al paciente a prolongar un poquito más la relación sexual pero puede salir contraproducente porque hay pacientes que se ponen el anestésico y ya no van a sentir entonces a la hora de estar en el encuentro pues no van a tener ni siquiera la erección entonces es aquí influye mucho también el factor psicológico porque si ya están con el temor de si voy a fallar es la angustia desempeño de los primeros digamos digamos causas de disfunción sexual disfunción eréctil tú ya estaríamos agravando el problema de solamente eyaculación precoz con un problema de disfunción eréctil y antes de irnos al corte solamente quiero agregar que bueno efectivamente hay algunos geles sprays condones con retardadores y que si esto es algo que te esté funcionando la sugerencia es primero lee muy bien las instrucciones de repente es tanta la ansiedad pensando que no sea la instrucción te dice una o dos gotas y le echan un chorro para que funcione más y hay momentos en los que llega a suceder que a la mujer se le duerma la vagina y creemelo que muy posiblemente te vaya menos agradable de lo que estás esperando regresamos después de esta pausa comercial con más acerca de eyaculación precoz ya volvemos ya regresamos y bueno entre otras cosas estamos platicando acerca de la eyaculación precoz y bueno hablamos de que ok posiblemente el pene de algunos hombres tenga mucha sensibilidad existe esta propuesta que retoma la circuncisión como una posible solución hay efectivamente tópicos geles spray condones que bueno de alguna manera generan una pseudo anestesia a el glande y que esto va disminuyendo la sensación y eso son como de de las cuestiones que tienen que ver directamente con lo físico hablamos también de esta parte donde hay cuestiones a nivel cerebral y que bueno quisiera comentar que efectivamente hay una bueno ya tiene algunos años en el mercado precisamente recuerdo cuando me tocó presentarlo a mí este medicamento que justo es como un efecto secundario de algunos antidepresivos donde precisamente ejercen un cambio en ese sentido y entonces puede dar una ayuda de aproximadamente cuatro minutos como ha sido o qué tan vigente sigue siendo este uso de antidepresivos para postergar un poco la eyaculación bueno si hay hay muchos antidepresivos y hay algunos que afectan mayor la eyaculación entonces realmente hay pocos tratamientos enfocados hacia la eyaculación precoz y el primer tratamiento es un antidepresivo entonces el antidepresivo lo que hace podemos tener efectos encontrados porque el antidepresivo por un lado puede retrasar la eyaculación y esto se ve después de dos a tres semanas de estarlo tomando porque también hay gente que piensa que al tomar el medicamento inmediatamente le va a hacer efecto entonces hay que tener la paciencia para darle ese lapso de tiempo para que funcione la otra situación es el antidepresivo disminuye el deseo sexual entonces por un lado le estamos disminuyendo la libido y por otro lado le queremos retrasar la eyaculación entonces si es muy importante comentarle al paciente este detalle porque porque muchas veces les disminuye la libido y creen que el medicamento ya no les está haciendo efecto pero realmente es parte del efecto que se que se encuentra no con ese tipo de me parece importante en ese sentido andrés recalcar que si es cierto no desde lo fisiológico o sea si nosotros hablamos meramente de lo que es el cuerpo si se requiere un cierto tiempo a que llegan estos niveles plasmáticos no a que a que tu cuerpo como dicen comúnmente se impregna del medicamento no sin embargo pues bueno si nos remitimos a la parte donde la eyaculación precoz tiene yo creo que un cerca de un 60 70 por ciento de de que sea de un origen de ansiedad independientemente de si todo inició desde lo fisiológico se ve incrementando y se ve intensificando por cuestiones de ansiedad ahí yo creo que si puede suceder que con una dosis sea suficiente porque entonces se aplica este efecto placebo de ya estoy tomando algo o sea ya algo me va a solucionar esto confío en que me tomé la pastilla y entonces los niveles de ansiedad disminuyen y desde ahí pueden retomar el estar conscientes de la sensación que es algo que se pierde si algo aparte del medicamento por ejemplo cuando yo veo un paciente y con este problema siempre me gusta abordar desde antes porque muchas veces nos vamos al tratamiento y al tratamiento pensamos que les va a resolver el problema pero no nos damos cuenta que el paciente nunca ha llevado algo de educación sexual nunca se ha interesado por algo de educación sexual entonces por ejemplo comentabas de la frecuencia es tan frecuente que muchas veces esta digamos es la disfunción de la gente joven entre comillas porque la gente joven llega penetra eyacula y ya pero no toma en cuenta que su pareja la mujer en este caso no va no es tan rápida su excitación o sea el ciclo digamos de excitación orgasmo en la mujer es mucho más largo que en el hombre y además si le agregamos que la mujer se sienta por ejemplo usada o utilizada como un instrumento para la eyaculación de su pareja bueno pues ahí va como que no hay un engrane que embone realmente entonces muchas veces es explicarle al paciente de esta situación le ayuda muchísimo primero para que lo entienda su pareja él eso por un lado y la otra es que empezarle a formar un ciclo o reeducarlo sexualmente para que trate de eyacular más tarde porque igual muchas veces este en este caso la masturbación muchas veces no es que yo he escuchado que la masturbación hace que retrase la eyaculación pero llegan se masturban eyaculan y ya pero no hacen el ejercicio como debiera ser en donde hay un estímulo detienen luego otra vez estimulan detienen entonces están haciendo un ejercicio como para tratar de reeducar esa eyaculación y que se haga más prolongada entonces muchas veces antes de irnos al tratamiento es como explorar como ver a ver cómo es el entorno sexual del paciente y ya una vez que él se entera de cómo está bueno le damos el medicamento y nos da hay que dedicarle más tiempo en la consulta pero realmente vale la pena porque vemos mucho mejor respuesta a los tratamientos con esto y creo que algo que también podría agregar a lo que estás comentando Andrés es el hecho también de complementar no sabes finalmente la el encuentro erótico no es una cuestión de tiempos y si nos vamos a la parte de cómo funcionan las mujeres no que es muy frecuente algo que los hombres desconocen por el simple hecho de ser hombres y que resulta natural para las mujeres la parte de la penetración no necesariamente lo más placentero y entonces si hay un preámbulo si hay una cuestión de estimulación a la par no de lo que finalmente es lo que da los orgasmos en el gran porcentaje de las mujeres que es la estimulación directa o indirecta del clítoris antes durante o incluso después no a través de no sé acciones como sexo oral o caricias manuales la mujer puede llegar a tener un nivel satisfactorio dentro del encuentro erótico y que no dependa de que el hombre tenga la erección y no hay eyaculado pero muy frecuente es la idea en los hombres de que para dar placer tienen que tener el pene parado no si así es es a fin de cuentas viene todo redundando en la educación sexual del paciente no y si si nos ayuda mucho el saber cuál es el estado actual de esa de esa persona y muchas veces verlos como pareja porque también el hecho de que ella le dice no sabes que ni empiezas porque me vas a dejar este solamente a medias les dicen entonces eso hace que la digamos la autoestima del paciente baja más y eso hace más difícil que puedan responder a un tratamiento entonces si el explorar sexualmente digamos desde el punto de vista de educación sexual a los pacientes es muchísimo de muchísima utilidad para tener un mejor resultado en tratamiento y esta complementa el hecho de que la persona tenga un mejor conocimiento tanto de su propio cuerpo como el cuerpo de la pareja pueda manejar la ansiedad y que también quisiera recalcar que hay veces en que esta ansiedad puede surgir por otros problemas en la relación de pareja no ya lo decías tú que si está enojado por supuesto es una maravillosa forma de equilibrar estas cuentas pendientes que a veces tenemos con la relación de pareja y de otros temas donde los hombres ya empiezan a sentirse como disminuidos como preocupados ausentes ante el estímulo y cuando no eres capaz de estar dentro del encuentro erótico captando estas señales se dificulta se dificulta poder tener un control si así es el digamos el estrés emocional o físico por alguna enfermedad hace que empeore la situación muchas veces por ejemplo hay pacientes que tienen eyaculación precoz selectiva con si tienen por ejemplo es cuando no están ni casados y tienen varias novias no pues sabes que me gusta más esta novia porque con ella no tengo este eyaculación precoz etcétera entonces muchas veces esa eso se hace mucho más evidente con esa selectividad oye hablando de esto platicando un poquito porque bueno hay muchos mitos no y creo que a ver qué tanto nos alcanza el tiempo para poder hablar de ellos pero qué tan cierto es este mito de que no es que esta me gusta mucho y por eso no me puedo aguantar cierto o falso bueno la ansiedad cuando un cuando un hombre quiere quedar mejor es cuando peor queda porque cuando quiere quedar mejor realmente no va a un encuentro sexual va a demostrar algo o va a hacerse un autoexamen entonces muchas veces no ahora sí voy voy a hacer como nunca y es cuando peor quedan porque real esa angustia o esa ansiedad por demostrar algo hace que falle así se tomen medicamentos es cuando por ejemplo dice es que yo siempre me he tomado una pastilla para quedar mejor y ahora quedé peor entonces el hecho de que vayan a un autoexamen generalmente es lo reprueba oye y hablando también acerca de estas ideas que se hay sobre la eyaculación precoz cierto que cuando están jóvenes y se masturban muy aceleradamente porque comparten el cuarto porque los van a cachar o que tienen esta masturbación desesperada puede llegar a ocasionar eyaculación precoz en etapas adultas si o sea ellos se hacen un patrón hacen un patrón de eyaculación entonces cuando ese patrón es estimulación y eyaculación o sea realmente lo único que están buscando es la satisfacción a final de cuentas entonces ese patrón se repite y eso hace que haya más más digamos cuando los vemos en la consulta los eyaculadores característicamente o frecuentemente tienen ese fondo digamos en la juventud por un lado ahora también hay muchos mitos muchos mitos acerca de bueno ser eyaculador precoz en cuanto al tiempo hay un estudio muy interesante en donde midieron los tiempos en diferentes países y en méxico el tiempo en promedio fue alrededor de 6.5 minutos de digamos tiempo desde la penetración para eyacular en alemania fueron de los tiempos más largos que eran alrededor de 15 minutos esos son promedios se puede haber gente más desfasada yo sabía que el promedio mundial era aproximadamente como de nueve minutos sí pero esto ya está desglosado por países pero lo interesante lo interesante aquí es que los países de medio oriente en donde se tiene un poquito digamos la mujer no es digamos no se toma tan en cuenta la eyaculación es alrededor de dos a tres minutos entonces es muy importante a lo que voy es el tomar en cuenta la pareja o la la educación de pareja digo no nos hace diferentes a los mexicanos americanos etcétera en cuanto orgánicamente hablando entonces pero si depende de lo que nosotros culturalmente tengamos arraigado entonces eso habla igual de que la educación sexual es muy importante para eso me gustaría que viniendo de ti que eres un neurólogo que bueno un neurólogo de prestigio aquí en la región por favor aclares esta circunstancia que me es tan frecuente encontrar los hombres sienten que están eyaculando muy rápido van a la farmacia y les dan la maravillosa pastillita azul o amarilla o rosa del color que sea no pero bueno sabemos que finalmente son medicamentos para la erección y existe como consistentemente esta confusión por favor explícanos al respecto bueno la los medicamentos para la erección la marca que sea realmente lo que va a dar es rigidez al paciente entonces el paciente puede eyacular y puede continuar la rigidez y eso puede ayudar a que la pareja tenga satisfacción pero realmente no le no es un tratamiento para eyaculación precoz esto sí está demostrado realmente tratamientos para eyaculación precoz como comentábamos es retrasar la eyaculación en sí no prolongar la erección ahora hay pacientes que también se confunden cuando llegan a la consulta dicen sabes que tengo problema de erección y realmente el problema que tienen es de eyaculación precoz porque tienen la eyaculación y pierden la erección ahora hay pacientes tanto hay personas que pueden eyacular y seguir con una rigidez suficiente como para que casi no se note que eyacularon entonces ese es otro motivo de consulta y no quiere decir que sea un paciente eyaculador precoz sino que está perdiendo la erección después pero también hay cambios con la edad exacto y es que muchas veces es como la solución más frecuente en el en la época de la juventud no es como se vinieron muy rápido pero ya sabes no te preocupes mi amor en el segundo nos reponemos y a veces la edad ya no nos permite que el segundo venga tan rápido regresamos después de esta pausa comercial que por supuesto también tenemos las preguntas que nos haces favor de enviar muchas gracias por enviarnos tus preguntas por supuesto que tenemos nuestro correo pregunta arroba sexo con roberta punto com claro que también te invitamos a que nos busques en facebook como sexo con roberta y por supuesto únete a nuestro grupo de solteros que cada vez somos más quienes estamos formando esta comunidad para intercambiar información conocernos y por supuesto ojalá que sea un espacio donde muchos encuentren pareja el único requisito es que sea soltero búscanos entonces en facebook busca solteros de sexo con roberta y por supuesto que gracias por dejarnos todas las preguntas que dedicamos este tercer segmento para responder todos los días o bueno todas las madrugadas la primera pregunta es de un nombre y dice hola roberta tengo una pregunta son una persona precoz nada más tardo un minuto que me recomienda doctor y bueno es parte de lo que hemos estado platicando el día de hoy pero fácil y sencillo y bueno aprovechando que estás aquí que se le recomienda andrés cuál sería tu respuesta para alguien que nos dice tardo menos de un minuto bueno yo le recomendaría primero platicaría con él sobre lo que habíamos comentado de su cómo cómo ve la sexualidad y cómo está digamos en cuanto a la sexualidad en cuanto a su pareja eso es en primer lugar la otra es darle el medicamento darle el antidepresivo pero si tiene menos de un minuto es muy difícil que responda de primera intención yo le agregaría una un anestésico local que se aplicara el anestésico local una hora previa a la relación media hora previa pero como comentaste hay que lavarse muy bien el pene antes de que vaya a empezar digamos ya el juego sexual porque si no le va a adormecer la vagina a su pareja y pues no va a servir de nada y bueno esa es una alternativa yo también te sugiero que acudas con un terapeuta sexual que pueda de alguna manera reconocer si también hay una fundamento un poco más de cuestiones psicológicas o de relación de pareja y que por supuesto siempre lo hemos dicho entre más se puedan sumar las posibles soluciones y conforme estas no contravengan pues siempre será mejor encontrar una solución en conjunto una mujer nos pregunta hola doctora roberta yo quisiera saber si es malo cuando se le rompe el frenillo del pene al hombre esto es malo que es lo que se debe hacer para solucionar el problema pues bueno que mejor que el experto aquí si el frenillo es digamos es lo que detiene el prepucio la piel que cubre el pene el glande lo este digamos lo que lo mantiene adherido ahí y por ahí pasa una arteria muy pequeña pero esa arteria cuando se corta sangra muchísimo entonces simplemente si pasa es presionarse que deje de sangrar y después tiene que acudir con el urólogo porque realmente lo que ya una vez que se rompe la cicatrización va a ser muy débil no le va no le va a dar el tiempo suficiente para que cicatrice y haga una cicatrización fuerte porque el paciente aunque no quiera puede tener erecciones nocturnas y eso va a estar lastimando esa herida entonces una vez que se hizo la lesión si se pudo controlar el sangrado con la pura presión bueno pues con calma va con el urólogo si no sangra bueno si perdón si sigue sangrando un servicio urgencia se le se le fulgura esa parte se quema con un aparato especial deja de sangrar y se resuelve y bueno ya que estamos hablando del frenillo pláticame un poco porque hay diferentes opiniones que yo he escuchado respecto a que es un área muy dolorosa para estimular pero por otra parte también hay quienes dicen que lo encuentran extremadamente placentero no incluso hay quienes gustan un poco del dolor y pueden tolerar alguna estimulación ligera con los dientes es doloroso lo buscamos lo tocamos o no lo brincamos bueno es ahora sí que es muy personal hay gente hay gente que tiene inflamación y agrega agravantes digamos a la sensibilidad pero es una zona realmente si es una zona muy sensible pero si una mordida va a doler o sea es una zona extremadamente sensible que cualquier estímulo mayor mayor al digamos a la superficial le va a generar dolor y el problema ahí es por ejemplo una mordida le puede generar infección y ahí sí es un círculo vicioso porque entonces si va a terminar el paciente si no quería hacerse circuncisión bueno va a tener que terminar en circuncisión y entonces eso me parece importante aclarar que para quienes estén pensando dónde lo tienen o estén queréndoselo buscar esto es exclusivamente de quienes todavía tienen prepucio cierto así es bueno hay pacientes que no es no comparto eso pero hay pacientes que quieren que les dejemos el frenillo porque resulta estimulante para ellos entonces cuando hacemos una circuncisión y dejamos el frenillo bueno yo no lo dejo pero cuando se deja el frenillo realmente es una cirugía incompleta en verdad hay quienes lo piden si hay pacientes que piden o hay pacientes que no se quieren hacer la circuncisión porque tiene la sensibilidad o quieren conservar la sensibilidad del frenillo entonces digamos es una es una de los motivos por lo que algo es como algo así como si le dejaras un copete realmente sí es como pues queda como un pequeño cuerno no en la en la piel ahí wow de lo que se entera uno me encanta esto un hombre pregunta hola qué consecuencia puede tener el hecho de que me masturbe a diario es algo que lleva a es algo que forma parte de mi vida llevo 25 años haciéndolo cuántas veces se pueda en el día en tu consulta cuánto es lo más que han llegado esa es una pregunta ya más bien curiosa no cuánto es lo más que te ha dicho algún hombre que se masturba en el día bueno lo más es una vez al día y generalmente son gente muy joven son gente joven más es una vez al día una vez al día es el digamos el paciente extremo pero ya un paciente que me diga sabes que más de una vez al día yo creo que sí requeriría más bien de un apoyo más psicológico que que urológico entonces no es el paciente típico que me llega a mí más bien a mí me llega el paciente que que es el que tiene problemas con la erección la eyaculación bueno yo creo que en eso sí te gana bueno conmigo me han llegado que en verdad me han dicho que no sé dos tres cuatro veces al día y la pregunta más bien la respuesta sigue siendo la misma no hay diferentes elementos ya lo ya lo compartíamos con andrés en los segmentos anteriores cuando hablábamos de mucho tiene que ver la manera en la que lo hace si estás centrado en la sensación en general si estás apresurado buscando solamente eyacular y que esto vaya a hacer que tu cuerpo pues de alguna manera vaya tomando una condición que cuando estés en un proceso de relación con alguien más te dificulte el estar atento a tus sensaciones el hecho de que por supuesto empiece a implicar alguna dificultad en tus propias actividades no o sea si empieza a interrumpir tus horas de sueño tu alimentación tu trabajo de manera tal en que prefieres estarte masturbando y por supuesto el hecho de que nunca lo prefieras o no sea que lo prefieras sobre el estar en un encuentro con tu pareja cuando estos elementos empiezan a estar presentes por supuesto que estamos hablando de una condición que ya requiere una atención si lo vives en libertad con placer y en verdad bien honestamente que sea algo que puedas dejar de hacer cuando así lo decidas pues bueno es solamente una práctica que tendrás que considerar lo de siempre limpieza y por supuesto que no lo hagas apresurado para que no te acostumbres a lo que después puedas lamentar una mujer pregunta hola roberta por qué motivo mi esposo sólo dura uno o dos minutos cuando estamos haciendo el amor que pueda hacer él o que pueda hacer yo para que dure mucho más tiempo bueno en verdad y yo siempre se los he dicho preguntas que son muy 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 frecuentes son justo las preguntas que tienen que ver con el tiempo pero esta sería una pregunta para ti en desde ese sentido andrés qué puede hacer la pareja para esto bueno si el tiempo en obviamente su pareja tiene un problema pero aquí yo le recomendaría que el esposo la estimulará más o tenga un periodo de mayor juego sexual previo a la penetración para poder digamos darle la oportunidad a ella de tener un orgasmo pero aparte yo bueno yo realmente sí le recomendaría algún tratamiento y como dices abordarlo desde los dos de los dos aspectos oye andrés pero por ejemplo este me creo que es muy probable que a ti no te toque mucho este tipo de casos a mí sí me toca hay hombres que no lo reconocen no y no lo reconocen porque digo si nos vamos como la parte más primordial pues tienen razón para ellos siempre ha sido así y hay hombres que me lo dicen en consulta es que yo tuve dos estuve dos veces casada y nunca tuve problema hasta que llegué con ella no entonces el problema es ella la que no está satisfecha es ella no qué pasa o cómo poder decirle a un hombre como mujer tú que trabajas con los hombres ahora sí que danos un tip no cómo decirle al hombre y estás muy raro o sea que qué cosas nos pueden ayudar como mujer para tratar hacer porque si es frecuente que los hombres piensen que que las del problema son ellas sí aquí bueno sí sí veo pacientes incluso el caso más extremo es un paciente que después de 25 años de casado y en el consultorio la esposa le dijo lo iba a operar entonces al momento que lo operé perdón que lo estaba platicando de las ventajas desventajas dijo bueno y mi sexualidad entonces la señora intervino pero así como que explotó no entonces ya le hizo un comentario de que pues nunca ha tenido una satisfacción contigo entonces que te preocupa este momento entonces el señor se quedó lo primero fue la sorpresa entonces realmente lo aquí es la comunicación de pareja porque si se esperan 25 años para decirle a su pareja que tiene este problema yo creo que no los dos tienen un problema entonces debe de haber confianza definitivamente pero no explotar a la primera porque si la es típico que el hombre cuando llegan los pacientes es porque la esposa o su novia ya se enojó con ellos entonces yo creo que si es un repitiendo o desde el inicio está así pues sabes que tienes un problema debes de buscar una ayuda entonces aquí básicamente es la comunicación de pareja o si a ella no le gusta la forma en la que él llega penetra y acule ya bueno y sabes que no es mi satisfacción viene después pero a fin de cuentas es comunicación entonces en primer lugar es tratar de abordarlo de una manera respetuosa porque también hay que tomar en cuenta que el ícono masculino es la virilidad entonces si lo atacan desde el punto de vista virilidad entonces va a ser va a ser una persona que va a ser una digamos va a estar menospreciado y se va a su autoestima va a bajar muchísimo entonces no atacarlo decirle que es una dificultad que debe de buscar ayuda profesional no y bueno algo que me parece muy importante es frecuentemente desde la terapia sexual lo que hacemos son ejercicios que puedan llevarse en colaboración de manera tal en que las mujeres participen de la estimulación participen de diferentes posiciones invitarles hay posiciones que pueden hacer que los hombres se yacuren mucho más rápido y eso también varía no dentro de los hombres pero bueno sabemos que es diferente cuando la mujer tiene el control a cuando él lo tiene desde la parte ya mecánica no del hecho de hacerlo entonces desde esta comunicación que coincido totalmente contigo quedó fundamental por supuesto desde ahí podemos también establecer mecanismos donde se hagan acuerdos o donde se busquen otro tipo de estimulación porque justo recuerdo y subrayo no también la estimulación oral la estimulación manual los juguetes son una buena alternativa que si lo sumamos por supuesto que disminuimos el peso y la carga de lo que se espera de la erección y también se le puede dar mucho placer a la mujer regresamos después de esta pausa comercial ya volvemos por supuesto que ya sabes que nos encanta platicarte de las cosas que suceden en otros lugares del mundo y esto sí que bueno yo no pude aguantar las ganas de platicarte lo justo el día de hoy que hemos dedicado ese programa para platicar acerca de la eyaculación precoz y bueno ustedes saben que consistentemente los medios de comunicación están en este proceso de buscar cosas que puedan llamar la atención y ya hace yo creo que más de una década que estamos inmersos en esto de los programas de los reality shows bueno ya hace algún que dos tres años que estamos en este proceso de tener programas de concurso pues precisamente en japón ya hicieron un nuevo tipo de programa de concurso fíjate eso es como muy muy sencillo no nosotros aquí en occidente hay veces que nos espantamos de ese tipo de cosas no hay quienes igual dicen que nuestro programa tendría que estar más temprano más tarde pero mientras nosotros estamos todavía dialogando este tipo de cosas por allá por japón hay un programa de juegos que se llama canta si puedes no y entonces sabes por qué es el nombre de canta si puedes pues bueno resulta que los participantes están cantando karaoke mientras una mujer los masturba el objetivo para que tú puedas llegar a ganar es que no eyacules y por supuesto claro tienes que cantar bien no entonces mientras las chicas están masturbando a los participantes ellos deben de cantar en el tono pero sobre todo no eyacular porque si eyaculan pues pierden según lo que se puede ver dentro de la transmisión el concursante si está desnudo de la cadera para abajo para que pueda realmente darse este proceso de la masturbación y pues imagina lo complejo que puede estar siendo cantar estar atinándole al tono y evitar la eyaculación y no sé bueno quizás hasta evitar la pena no porque en una de esas hasta pierden la erección pero bueno esto estará haciendo un está haciendo un espectáculo que se está transmitiendo en japón y pues definitivamente sabemos que aunque pierda pues terminará ganando alguno de estos participantes como como ves esto este tipo de programa que consiga la erección en frente de una televisión porque está más para empezar no para empezar y ya ese sería el primer casting pero bueno este es el tipo de programas que sucede en la televisión japonesa yo estoy segura que en 20 años todavía no lo veremos por acá en méxico lo que sí esperamos es ver tus comentarios de cómo es que te fue con la posición de la semana la posición de la semana se llama la mil hojas y es de esta forma tú te acuestas sobre la cama y tu chica se pondrá sobre ti con las piernas cerradas ligeramente ella va a tapar tu cuerpo con el de ella y se dará la penetración buscando la penetración de manera que darán así de esta manera no entonces ella podrá deslizarse de arriba hacia abajo o del lado sobre tu cuerpo y por supuesto que esto permitirá que haya un contacto total de toda la piel que sabemos que bueno la piel es el órgano sexual más grande que tenemos y por supuesto entre más lo estimules mayor placer puedes llegar a tener aparte de estar precisamente en conciencia y en contacto con el peso con el cuerpo si esto se adapta muy bien a todas las mujeres porque por supuesto que también habrá una estimulación más directa del pubis y con ello de el clítoris y es una posición que permite tener un contacto de frente puede facilitar que se den los besos el contacto visual el poder acariciar la espalda y bueno sobre todo será divertido y esto ya es otra sugerencia si agregas alguna aceite crema porque entonces ya veo que va a estar un poquito complicado que se mantengan mucho tiempo pegados los dos y por supuesto no solamente será placentero sino también divertido esa es la posición de la semana y claro que esperamos tus comentarios qué opinas de nuestra posición de la semana bueno pues realmente hay que ponerla en práctica hay que ponerla en práctica pero fíjate también hay que considerar los volúmenes y los pesos no y bueno en tal caso pues hágale un poco nosotros siempre les decimos aquí en el programa que al menos lo prueben no al menos un poco y se diviertan claro que algo que no estamos muy seguro que puedas probar en esta semana es el lugar de la semana pero todas maneras aquí está estamos en época ya casi vacacional muy probablemente estés aprovechando estas ofertas que se están dando de vuelos de avión claro que un lugar que resulta la fantasía de muchas personas y que ha estado ahí yo creo que desde el principio de que los aviones empezaron a funcionar es precisamente hacerlo en un avión y aunque sabemos que puedas incurrir en cuestiones legales sigue siendo parte de la lista de hacer antes de morir para muchas personas entonces bueno si tú estás planeando salir de vacaciones con tu pareja ya sabes todas las implicaciones te asegúrate de que por supuesto no estén los niños viendo de que tengas un lugar lo suficientemente cercano claro que sabemos que cada día es muchísimo más complicado porque toda la tripulación está al tanto de que esto pueda llegar a suceder y quizá te toque la extraña oportunidad de que no haya muchas personas en el vuelo y entonces a lo mejor no recurres al ir al avión si no puedes perdón al baño del avión sino quizá tener algún contacto físico ahí estando aún en los asientos sabemos que hay personas que durante el trayecto en el aeropuerto en el vuelo llegan a establecer relación no o sea de que ya sabes que platican y algunas personas también llevan a esto a un encuentro erótico nuestra sugerencia por lo pronto es que lo hagas en pareja para que por supuesto puedas tener esta parte de la complicidad que siempre le hemos dicho nos hemos dado a la tarea por supuesto de averiguar cuáles son las posibles consecuencias antes de hacerle esta recomendación y quiero decirles y platicarles para los que quizá no lo sabían que la autoridad máxima del avión es el capitán de la de la aeronave en base a lo establecido por organización de aviación civil internacional por lo que si te caen en la movida el comandante por medio de su tripulación puede hacer aterrizar el avión cosa que no creo pero bueno detenerte y posteriormente entregarte a las autoridades locales donde entre otras cosas te harán pagar gastos de servicios aéreos combustibles retrasos y demás y posiblemente ponerte a disposición de la autoridad civil que te puede aplicar la ley que se dé en el lugar donde te entreguen que seguramente será bajo el cargo de faltas a la moral que bueno normalmente son faltas municipales de policía estas son las posibles consecuencias tú ya sabrás que tanto cuidado quieres poner o a lo mejor dejarlo solamente en la posible fantasía y por qué no algún contacto y roce si es que el espacio y el avión lo permite que bueno por supuesto no haya personas alrededor sabemos de artistas que pues si han este generado un revuelo en el medio artístico porque los han cachado masturbándose en el avión siempre sigue siendo esa sugerencia asegúrate que no haya niños alrededor y bueno aprovecha esos pequeños momentos donde en verdad hay veces que el vuelo está muy muy vacío no y que pueda ser simplemente un acto de complicidad con tu pareja y no de molestar o lastimar a otras personas qué opinas de nuestra sugerencia bueno realmente tomando en cuenta el espacio que hay en los aviones creo que es un poquito difícil difícil porque primero los espacios entre los asientos y luego los baños apenas cabe uno hay veces no cabe ninguno así como que se cierra la puerta muy muy difícil pero bueno habría que considerarlo si es muy difícil yo creo que digo una alguien que también ayudó mucho en esta fantasía fue britney spears no con un vídeo musical que es y todo es muy 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 complicado hacerlo en avión yo creo que lo que pudiera llegar a ser más sencillo es como algún contacto o algo así no siempre y cuando y no siempre no porque a veces te toca como que en el en el último este asiento estás así como súper pegado no pero bueno algo así es la sugerencia de ahora pero también tenemos la tarea de la semana y por supuesto que también tenemos la tarea de la semana y a lo mejor esta semana no este puedes tomar un poquito de tiempo en cada uno de los días e ir haciendo esta bolsa de sorpresas es muy sencillo prepara una bolsa donde puedas tener papelitos escritos con órdenes juegos y desafíos sexuales donde quizá puedan preparar un espacio una cena romántica un lugar donde puedan estar con la tranquilidad de no estarse peleando que si los niños se despiertan que si quien se los cuidan y reunirse quizá en la recámara ir sacando de esta bolsa por turnos uno de esos papelitos y entonces corresponder a la instrucción que haya dentro de este papel donde por supuesto cada uno se dará la tarea de escribir quizá aquellos deseos aquellas cosas que se quedaron con ganas aquellas no se pueden recurrir a nuestro canal en youtube youtube punto com diagonal roberta medina donde por supuesto tenemos muchas tareas de la semana que a lo largo de casi tres años te hemos estado dando y entonces puedes irlas escribiendo dentro de este papel y entonces la consigna será que tu pareja por supuesto cumpla con esto que tú le has pedido entre las cosas muy fáciles que te sugerimos es por ejemplo sexo oral intervenir con algunas otras cosas no hemos platicado acerca de cómo es que esto cambia con el hielo con algunas no sé con después del uso de este alguna menta que pueda darte como la sensación de calor de frío intercambio de fantasías cambio de roles hay tantas cosas que te hemos sugerido y que finalmente dejes volar tu fantasía y pidas aquello de lo que hayas tenido ganas en algún otro momento que este es un momento para compartir entre ustedes ya la mejor en esta primera cita no se terminan todo lo que hay en la bolsita bueno muy buen pretexto para volver a tener otra cita en común o quizás sí y entonces queda la tarea por supuesto de volver a llenar esa bolsita con muchos más placeres y fantasías que se tengan en común como es nuestra sugerencia de hacer una bolsita de placeres bueno realmente es es buscar la la novedad no para que siempre haya armonía pero realmente bueno son buenos tips y ahora sí que que hay que aplicar la tarea la semana así es y bueno andrés también hay que aplicar el agradecerte porque bueno ha sido un placer que estés aquí con nosotros ves que tenemos múltiples preguntas que nos han llegado y que bueno nos has ayudado a resolver y te queremos pedir los teléfonos donde puedan contactarte donde puedan buscarte en las redes sociales sí claro que sí es el seis treinta y cuatro once treinta y ocho aquí en tijuana y la página de internet es urologo punto com punto mx bueno yo te recomiendo en verdad y esto no es porque él esté presente pero de la oportunidad que me ha tocado de estar en contacto con diferentes urologos desde la terapia sexual algo que me ha llamado mucho la atención de andrés es la manera de ser tan cálida que tiene en verdad que su trato conmigo ha sido muy diferente al que lamentablemente me ha tocado con otros urologos y yo he visto su propia consulta y bueno en verdad que te lo recomiendo acude con él porque siempre es bueno si tú tienes un pene que tarde que temprano vayas a alguna revisión por supuesto sabemos que después de los cuarenta es una obligación andrés gracias por haber estado aquí con nosotros no al contrario gracias por la invitación esperamos que regreses aquí al sexo con roberta y también quiero agradecer a paloma luz anilla quien el día de hoy me peinó y bueno fue muy divertido poder volver a verla y sigo confirmando que es rápida para peinar si tú quieres que te peinen rápidamente quieres algunos rizos pues bueno ve con paloma luz anilla su teléfono el seis ochenta y uno setenta y cuatro cincuenta y cinco también trabaja los domingos paloma luz anilla seis ochenta y uno setenta y cuatro cincuenta y cinco por mi parte te invito a que formes parte de este grupo de solteros en facebook solteros de sexo con roberta recuerda lo único que tienes que ser es realmente soltero nada de relaciones complicadas de ando buscando otra para el fin de semana o entre semana sino que realmente sea soltero búscanos en facebook date de alta y por supuesto vete sumando a esto que será nuestro tercer aniversario ya estaremos planeando algún evento en común por supuesto que también si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia nosotros podemos ayudarte a que vivas mejor la sexualidad y tu relación de pareja llámanos al centro especializado en psicología y sexología integral al seis ochenta y uno diecinueve noventa y tres el teléfono de nuestro consultorio aprovecha nuestra promoción sesiones de doscientos cincuenta pesos ya también atendemos niños seis ochenta y uno diecinueve noventa y tres y bueno quiero agradecer a san luis río colorado que nos invitó a dar una conferencia sobre sextil y las consecuencias en precisamente en el cine así fue una actividad muy 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 interesante el viernes pasado muchas gracias a quienes nos dieron esta oportunidad de ir si tú también quieres que acudamos a tu escuela o a tu ciudad a dar conferencias o talleres el fin de semana pasado estuvimos también en un congreso de sexualidad en rosarito y bueno siempre es un placer poder encontrarte y estar en contacto contigo si quieres que vayamos a dar alguna conferencia también nuestro teléfono es el mismo es el seis ochenta y uno diecinueve noventa y tres muchas gracias a todos los que se tomaron una fotografía conmigo a los que nos dieron nuestros nos dieron comentarios respecto al programa siempre es un placer encontrarles y platicar de ustedes aprendo mucho recuerda todas las noches antes de dormir sintonizar unirradio tv para un poco de sexo con roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos seis ochenta y uno diecinueve noventa y tres el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual seis ochenta y uno diecinueve noventa y tres o búscanos en facebook como sexo con roberta con roberta medina psicóloga y terapeuta sexual